hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal hoy estamos con idl war este juego que es un idl que está en etapa beta y estos juegos se tratan básicamente de que se juegan solitos que uno tiene que conectar un par de horas o sea un par de veces al día no más de media hora y son básicamente para la gente que está ocupada que no quiere invertir tanto en un juego pero si quiere jugar algo quiere ir progresando tengo que decir que este tipo de juego se trata básicamente de tener un team de héroes para tener los mejores héroes los que llegan a nivel 250 y asos darle amor tenemos distintas facciones tenemos las fortalezas los salvajes los bosques la tumba el cielo y el infierno hay debilidades cada héroe tiene su habilidad especial tiene también un poquito de habilidades pasivas algunos aturden otros petrifican otros envenenas queman y eso le da mucho tenemos como mucha alternativa al momento de armar nuestro equipo obviamente tenemos que focalizarlo en los héroes más guapos y más lindos que son los que son 250 esos héroes tenemos que ir apuntando ya de los tan genial está genial la gráfica y fue una de las cosas que me llamó la atención por sobre videojuegos como todos los otros ideales que hay actualmente que son los que la llevan de hecho mi facción favorita era acá los de la tumba me parece que son si tumba de drácula está genial además sea salvo músicos tenemos un stan a 2 genial tenemos un faraón muy guapo también dragón escarcha y así con varios que me gustan solamente la apariencia ya me gustan a pesar de que hay algunos que también tienen su gracia hay varios héroes geniales qué más le puedo decir del juego acá en la sala de campaña es donde se van formando los héroes pueden estar estadios horas peleando solitos y van a ir recuperando tanto oro como gemas y cosas para hacer que progresemos experiencia cristales fragmentos de héroes y equipos y entre otras cosas ya nosotros debemos ir mejorando a nuestros héroes de hecho yo ya no puedo seguir promoviendo me faltan cristales rojos y además podemos ir poniendo el equipo ya y además aquí podemos ir evolucionando para evolucionar y tener más estrellas me van a pedir otra de estas sacerdotisas que no la tengo y 45 estrellas de su misma facción que son los arbolitos estos los del bosque ya hay que decir que además los héroes se tienen debilidades entre ellos bueno hasta el chat mundial y esto lo veremos ahora acá en el la torre oscura batallaré para que vean más o menos de qué trata el juego acá yo puedo editar mi equipo acomodar donde quiero que vayan sacar a uno poner a otro dependiendo de lo que quiera de hecho estoy pensando en aliviar está dependiendo de qué hace y vamos a ver qué tal vale está más o menos la el modo de juego ya estoy acá en la torre voy a ver si los puedo vencer nuestro héroe se van cargando la energía y cuando la tienen la barra azul llena significa que ya pueden usar su superpoder pero después se siguen cargando la barra naranja siguen recibiendo golpes y mientras más naranja la tengan manguera la tengan un coste más fuerte harán al enemigo entonces son muy importantes le pondré por dos para que hayamos un poquito más rápido a ver si es que gano hay que decir que acá arriba tenemos el orden de los del de los héroes de cómo van a ir golpeando que le toca y quien sigue y además tenemos una barrita de tiempo ahí arriba si llegamos a los dos minutos y no vencemos a los enemigos perderemos porque a pesar de que estemos vivos y todo eso tenemos un tiempo limitado para vencer a los enemigos me gusta mucho este este fire y porque les pone ese signo de interrogación y se pegan entre ellos está genial lo malo es que ya se me curaron y creo que eso no me va a dar el tiempo para poder vencer los dos minutos malditos sacerdotes se curan mátalo 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 bien no 58 dale 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 no quedé a punto bueno tengo que seguir mejorando mi equipo y además tenemos las misiones diarias esto es muy importante hacerlas todas yo ya la estaba empezando a hacer tenemos que ir haciéndolas todas para poder reclamar estos 100 diamantes que no están nada de mal les recomiendo siempre guardar los diamantes porque habrán ciertos tipos de eventos que seguramente nos pidan diamantes yo estoy empezando recién y seguramente en eventos como estos que que te piden tener ciertas cosas y seguramente haya uno donde tenemos que gastar diamantes ya entonces yo lo voy guardando el momento para esperar algún algún tipo de estos eventos además tenemos la sala de la coalición que nuestro gremio nuestra alianza y yo estoy en el servidor s15 el más nuevo hasta el momento soy curcobain y mi club mi clan en nirvana si ustedes se quieren unir me mandan un mensaje me dicen hoy yo vengo desde youtube y me quiero unir a tu clan mientras sean activos yo les trataré de dar prioridades a ustedes ya además tenemos muchas cosas como el mundo maravilloso que este me encantó mucho este este minijuego lo completé de hecho pero yo menos de un día jugando así que no lo puede traer al canal tenemos también el árbol de la vida que acá hay invocaciones más o menos fuertes donde podemos invocar creo que son mucho mejor incluso que la que la mejor invocación heroica tenemos la invocación básica que salen héroes malos pero podemos tener también héroes cinco estrellas y es muy raro lo mismo la invocación de amistad pero la invocación heroica es la mejor además tenemos el campo de competencia donde está el pvp yo de momento voy ranking 800 hay mucha gente está muy lejos de los primeros puestos de hecho a ver el premio no estoy por acá yo voy lejos los primeros puestos pero porque soy nuevo qué más hay mucha gente en el servidor eso me gusta porque así a diferencia del otro idl el otro idl no sé en cinco o seis meses se mueren porque no hay tanta gente en el servidor y no hacen nada para remediarlo acá hay muchísima gente muchísima muchísima de hecho el chat generalmente está más o menos lleno además tenemos el apartado los amigos no sé si lo hablé en donde siempre tenemos que tener gente activa para poder reclamar los corazoncitos para hacer la invocación de amistad si hay alguien que no se conecta en un día no duden en eliminarlo y agregar gente de acá que estos son gente activa que le faltan amigos o no ya así que si les gustó el juego les estaré trayendo más vídeos de este videojuego suscríbanse si quieren saber más porque estaré trayendo contenido semanal ya que está muy guapo me gustó me gustó mucho la gráfica e incluso la interfaz está muy guapa así que eso sería todo hasta luego